Tuvimos un aumento, viene hace más o menos un mes o un poquito más, un mes y unas semanas y el porcentaje es entre mil y mil doscientos, entre ahí depende de las empresas o depende de qué pollo sea, pero es muy fuerte el aumento del pollo. Seguramente dicen que se tiene que emparejar con el de la carne, pero bueno, no sé por qué. Sabemos que últimamente, bueno, en estos últimos años la gente se ha inclinado mucho a la compra de este producto, del pollo porque era más barato, pero bueno, hoy por hoy, ¿qué dice el cliente cuando ya lo ve acercarse al precio de otros cortes? Bueno, hay de todo, hay mucha gente que se asombra y hay mucha gente que ya está acostumbrada, como en la Argentina, viste, que nos acostumbramos a todo, pero lo que duele es que cada vez se achica a lo que uno pueda llegar a comprar y me incluyo por el resto de las cosas que se te hace imposible comprar todo ya. Quedó muy chico tu entrada para comprar todo lo que necesitas. Lo que pasa es que uno dice, ¿te acordás cuando compraba el cajón de pollo a tantos pesos y ahora, bueno, el valor que tiene? Sí, sí. Se fue más de mil pesos, más, porque hasta hace dos días se hablaba de mil pesos, no. Se fue a más de mil y no paró todavía, según lo que dicen, y es imposible sostenerlo. O sea, vos vas del día a día, me hace acordar viejas épocas, que yo tengo unos añitos más, me hace acordar viejas épocas, tenés que andar todos los días averiguando y viendo los precios. Exacto, porque bueno, también el comerciante no puede perder porque a la hora de comprar otro cajón viene con aumento. Claro, sí. Es que te atrasás y no podés reponerlo nunca más después. Bueno, te vas retrotrayendo para todo lo que vos tengas, es imposible comprarlo. ¿Cuáles son esos cortes en relación a lo que es el pollo que la gente más busca, los más baratos, los más caros? Bueno, yo tengo la pata muslo siempre es lo que más se vende. El pollo entero, para quien lo consuma, porque hay gente que no consume la pechuga. Y la pechuga se vende mucho por el rendimiento, porque vos la pata muslo al sacarle el hueso no te queda lo mismo que lo que vos lo compraste. Y la pechuga la mayoría lo lleva por el rendimiento. Obviamente que hay gente que no le gusta la pechuga y todo eso, pero lo que es entre pata muslo y pechuga es lo que más se vende. Vemos que también han resurgido las alitas, los menudos de pollo. Alitas, menudo. Tengo gente que me lleva el trozado, la carcasa la cortan y por ahí hacen empanadas, la hierven. Hay que buscar varias opciones distintas porque está complicado. ¿Y lo más caro, digamos, es la pechuga? Lo más caro es la pechuga. La pechuga y va a seguir aumentando porque es lo que más aumentó en relación al pollo. Bien. Bueno, o sea que el panorama que uno vislumbra por ahí no es el de los mejores, ¿no? En estos tiempos actuales. No, no. O sea, la carne ya se ha ido muy arriba. El cerdo por ahí está estabilizado, ha pegado unos aumentitos porque también vendo cerdo. Y el pollo ha sido hasta hace un mes y dos semanitas porque ahí arrancó. Una locura. Una locura. Si hacemos la comparativa entre lo que es el corte de cerdo, que también es lo que por ahí más salía últimamente, y lo de pollo, ¿cuánto sale un kilo de cerdo, un kilo de pollo como para, digamos, dar o hacer un sondeo de los costos hoy por hoy? Bueno, la costeleta de cerdo te sale 200 pesos y tenés el kilo de pollo, hoy te sale 110. Que veníamos en 70, 75 y se fue y hoy no es nada fijo porque hoy cuando tenga el precio nuevo no sé si va a seguir igual.